No, porque a mi más tres años me pongo mi gorro Ay, mi querida Rumi, mi negrura Canten pues, canten Ay caramba Perfecto, vengan todos, juntos vamos a soplar la torta Porque somos un equipo Es de su gestor Es de su gestor Porque aquí estamos Los americanos espectáculos Con todo el equipo Con todos los chicos Baila Rubí Baila Alexis Bailan todos, todos ellos son el equipo Gracias a ellos que tenemos en su programa Tres años Gracias a Yesudim Producciones por la Hora Loca Gracias Gracias chicos Realmente un éxito Gracias a todos ustedes A mi querido Guille Que hace cámara Limpia el piso Él pone el té De hecho el arse Guille hace absolutamente Todo en la oficina Pero bien Un doble Un bueno Un bueno Gracias a mi querida Rubí Que se integró Al equipo Se integró al equipo Un poquito después Pero gracias Rubí Porque es un éxito Mi Alexis es el que hace siempre el termómetro Está ahí con la gente Él le encanta Él le encanta El figurechi El terrible El terrible El terrible Gracias a ustedes también Gracias amor No sé qué mierda Pero no importa Mentira Gracias a Bruno Luya Y gracias a mi Jorjito Porque cada vez que me equivoco Alguna mención El problema Es Jorjito No soy yo Ahora sí Un beso para Bruno Luya Porque está de viaje Muy interesante Y muy prudente Él se fue Pero bueno Así es Muchas gracias a todos Gracias por la sintonía Gracias a Panamericana Televisión Por supuesto Porque eso empezó Como jugando Y ya vamos Imagínense Tres años Ahora sí Nos vamos Y me llevo la torta Ahora sí Un beso para ustedes Chao Chao